Tokio, Notimex. Guión los millones de turistas que visitan cada año la central ciudad japonesa de Kyoto, ex capital del país, tendrán en unos días más un nuevo guía, Robon, un robot humanoide con inteligencia artificial. El humanoide les explicará en japonés, chino e inglés, según prefieran, los atractivos turísticos de la ciudad, y además podrá responder las preguntas que se le hagan sobre Kyoto. Robon podrá ser encontrado a bordo de los taxis turísticos, pero cuando se llega a un sitio de interés, los pasiantes podrán descender con él para que les explique los detalles del lugar donde se encuentren. Por lo pronto se han armado recorridos que incluyen diversos templos y uno más que sube hasta una antigua construcción de madera en las montañas del este de Kyoto. El humanoide comenzará sus funciones de guía de turistas luego de dos años de prueba por su constructor, Sarpcorp, que se ha unido con el operador de taxis MCACO y la agencia de viajes JTV para ofrecer los paquetes guiados por Robon. El uso de este humanoide se pretende que sea una solución a la demanda de guías que presentan los 15.57 millones de visitantes que pasaron en Kyoto al menos una noche en 2017. El número de turistas japoneses y extranjeros crea congestionamientos de tránsito, satura los lugares de interés y los medios de transporte, provocando inclusive un choque de costumbres entre visitantes y locales. Los servicios de Robon no estarán disponibles de manera indefinida luego de su inicio el próximo 22 de septiembre, ya que terminarán el 31 de marzo de 2019. Cada recorrido tendrá un costo de 6.000 yenes, unos 53 dólares en grupos de 2 a 3 turista, y de 62 si se trata de un solo paseante, detalló un despacho de la agencia Yodo. ¡Suscríbete al canal!